Llegó el gran día, el gran día esperado por toda la gente del distrito de San Miguel de Aco. Ya nos encontramos en Estadio Pucarapampa, hoy día celebrando el gran lanzamiento de su nueva producción de La Dulce Enamorada de Tu Corazón, María Bizarres. Hoy día comenzamos aquí en Estadio Pucarapampa, cumpliendo, detallando este bonito evento del gran lanzamiento de su nueva producción de María Bizarres con estilo requinto, sí señores. Así le damos la cordial bienvenida a toda la gente linda a nivel nacional e internacional que nos van a ver a través de Holblor Peruano ITV. Acompáñenos a ver este bonito reportaje donde estarán diputando todos los artistas programados para este bonito acontecimiento. Estadio Pucarapampa, predremiéndonos. 과� Libros, abrí la Ab��. Dejeme, dejeme. Dejemi. Dejeme. Toute. Dejeme, dejeme. Toute. Con mi abrazo hecho para amarte Vamos con cariño Con mi abrazo Con mi abrazo Con mi abrazo Para amarte Chiquita bonita Tomando mi cervecita Siéntame perdóname Tomando mi cervecita Siéntame perdóname Eres con la orgullosa Mi cariño Eres con la orgullosa Mi cariño Tomando mi cervecita Siéntame perdóname Tomando mi cervecita Siéntame perdóname Eres con la orgullosa Mi cariño Eres con la orgullosa Mi cariño Arriba los dos Hola que tal Como estamos Walter Hoy día Celebrando este bonito espectáculo Aquí en Estallo Pucarapampa ¿Cómo te encuentras? Estamos con lluvia Sus textos Y sus novedades Claro que sí Que siga cumpliendo sus sueños Y nosotros estamos muy contentos Porque Estamos aquí en su lanzamiento De nuestra amiga María Vizares ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Arriba los dos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 lanzamiento de su nuevo material de María Bizarres. Aquí ya me encuentro con nuestro cantautor carguacino Adolfo Bailón, que por supuesto también hoy día se está haciendo presente aquí en Estadio Pucarapampa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, maestro Adolfo Bailón? Bienvenido a Holflor Peruana y TV. Aquí pues muy bien, gozando con la gente también, nosotros divirtiéndonos, como tiene que ser un artista, en el gran lanzamiento de su nuevo material de María Bizarres, que es una chica muy talentosa, que ya está recorriendo no solamente acá el Callejón de Bailas, sino también la costa peruana. Nos da gusto apoyarla y estar con ella en este día tan especial que va a lanzar su nuevo material, así es Adid. Por supuesto que sí, a pesar de la lluvia, sus paisanos, su gente linda ha respaldado a nuestra María Bizarres. Y por supuesto también están gozando y bailando con su mejor éxito, nuestro cantautor carguacino Adolfo Bailón. ¿Qué deseos para con nuestra María Bizarres hoy día? Está lanzando sus primicias y éxitos musicales al son del bueno con Requi. A los mejores éxitos para ella, la música es muy difícil, pero cuando uno tiene esas ganas de luchar, puede superar todos los obstáculos y llegar a realizar tus sueños. Así que María, que siga para adelante, les deseamos muchos éxitos y gracias también a ustedes que vienen apoyando nuestro folclor, que es lo más lindo, nuestro folclor ancashino. Por supuesto que sí, siempre apostando por nuestro folclor, nuestra música andina, somos folclor peruano y TV. A ver, vamos con el exomusical maestro. A ver, vamos a cantar esta cancioncita Paloma, ya estamos un poco afónicos porque venimos trabajando ya casi una semana, pero aún así hay que darle duro. ¡Ahí está! ¡Bravo! Un saludo, Correal, para el canal de Folclor Peruano y TV. Gracias a ustedes, Folclor Peruano y TV, por esta entrevista, me alegra bastante que puedan difundir lo nuestro, así que también es un gran apoyo para nosotros los artistas llegar a los medios televisivos, radiales y todos los medios de comunicación. Muchas gracias, Adit. ¡Brabel! ¡Qué gracias! ¡Byla! ¡Ar percentualizante! Suyo para ti, y aún disadvantages en tu corazón. ¡Bella! ¡Ahora! ¡Veva a... ¡Arriba! 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 ¡Soltando! 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 Por ti yo lloré Por ti quise morrer En perna no morré 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 con tan reflexión por el cielo con todo que tú somos mamá ¡Sigue, sigue! ¡Una bulla! ¡No te cuento, no te vas a dar! ¡Ya, ya, ya! ¡No te cuento contigo! ¡Dame la cuento, no te cuento! ¡Arriba, les mujeres! ¡Se lo pone con ti, amor! ¡Esta mano salida! ¡Esta mano salida! ¡Sí! ¡Esta mano salida! ¡Esta mano salida! ¡Sí! ¡Buelece! ¡Por ti yo lloré ¡Por ti quise morir! ¡Porque mi mamá no me Precisamente de ti Ingrato amor Por ti yo lloré Por ti me hice morir Por ti me enamoré Precisamente de ti Ingrato amor Por ti yo lloré Dime que te voy a ver O tal vez me lo lloré Por él me lloré Por ti me hice morir ¿Y otra vez? Otra vez O tal vez me lo lloré Por él me lloré Por él me lloré Que no se puede amar Ahora no sabía Ey, ey, la mano sabía Ey, ey, la mano sabía Ey, ey ¡Tú días a ti! Así, ahora es Seguimos bailando y gozando, celebrando este bonito espectáculo Una noche mágica, sí señores Aquí en Estadio Pucarapampa, San Miguel de Aco Hemos presentado las primicias, los exo-musicales de María Bizarres Tu luz enamorada de tu corazón Y por supuesto, pues nos han acompañado todos los artistas programados en la cartelera Acá ya me encuentro con la guapísima, nuestra María Bizarres ¿Cómo estamos María? Bienvenida a Holflor, pero bueno, ahí te ven Bueno Zadid, muchísimas gracias por esta grata sorpresa Estoy muy feliz, muy contenta Muy agradecida de todo corazón, de mis paisanos Y celebrar junto a ellos Imagínate, recibir el respaldo de tu público es una satisfacción total para ti Me imagino, igualmente para mí, llegar por primera vez y entrevistarte Y también entrevistar a todos tus compañeros artistas que te han acompañado hoy día Aquí en Estadio Pucarapampa, tu tierra natal Aquí está tu gente, aquí está tu público, aquí están tus paisanos Que te están respaldando hoy día Qué palabras para toda esa gente que ha venido solamente para respaldarte hoy día Muchísimas gracias, muy agradecida de ellos De verdad, gracias a ti Zadid Claro que sí, continuamos celebrando hoy día Como tiene que ser, a ver cuál es la primicia que vamos a escuchar dentro de unos minutitos Para hoy hemos preparado una bonita primicia Titulado, ¿Quién es esa mujer? Para todos los mentirosos Y lo cantaremos hoy A ver, un cachito de la primicia, amiga La primicia, por favor Amor, yo te pregunté si estabas casado Si estabas casado Y me respondiste Sí, estoy solterito Bravo Un saludo para el canal de Holclor Peruano y TV Un saludo muy especial para Holclor Peruano TV y Auras Pro Muchas gracias Lo nuevo, lo nuevo Vecina, vecinos Eso Buen día, buñecina Buen día, buñecina Buen día, buñecina Ahora Cintura, cintura, paní Cintura, cintura, paní Cintura, cintura, paní Cintura, cintura, paní Eso Amor, yo te pego bien Cintura, besos Cintura, 라는 stock Si, estoy solterito Ahí Amor, yo te pego bien Cintura, bracito Cintura, wattí ¡Suscríbete! 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 Continuamos aquí, prácticamente seguimos aquí en Estadio Pucarapampa San Miguel de Aco Así terminamos hoy día bailando y gozando en el gran lanzamiento de su nuevo material de nuestra dulce enamorada de tu corazón María Bizarreza en su tierra natal Son altas horas de la madrugada y la gente sigue bailando aquí en Estadio Pucarapampa Agradecemos a nombre de Auras Pro, a nombre de nuestro productor Juan Hidalgo También su amiga de ustedes, Adi Flores Hemos hecho un bonito reportaje para Holflor Perugano ITV Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!